Vamos a dedicar esta rola a la familia Cielo Hernández, que hoy nos acompaña, el sapo y gloria, esta rola para los pachos de Zagatelco. Baila la simio, Martín, mi chula de Milu, Sexy Gratas, Chino de los Chalcos, que sabe la rueda Luisito Ortega, y Jacaona, el chucky de la salsa, el chino y la doblece, Cuculí, el cuculí del famoso. Que, 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 que sabón, ya, que sabón, ya, pero que sabor, dice, que suena la guitarra Luisito, que sabe la rueda, sabroso, sabón, ya, chula música. Ese chino hizo amor Betsy Bailan a mi rubio Que sabe la rara, donde es el día Y mi chullo Ya llegó mi allí Y se pararon ese cholula Para el bosque y te ve Famoso ¿Cómo dices? Cuculi Este canto es para Somos lados, pero ya lo sabemos Oye, vamos algún día Al cielo nos iremos Pero la pena que tienes nuestro apoyo Por siempre contigo estaremos Finalmente nunca te fallaremos En todas tus tocladas ahí estaremos Llegaron tiernos del barrio Chemo Capo, Vicky, Alex Armando, Sapo Siempre Puro vamos a la verga Cuculi Sabroso Cuculi Onic TV Nico TV Sonido Tornado Siempre famoso Cuculi Cuculi Este canto es para mí Cuculi Oye famoso Ya llegó sus dos pequeños Arturo y Alexis Lupita Y hay que leer sonrisas Y su amor Laurita El famoso Gregory Y su amor dulce Quítale la voz, papá El pequeño gallo Y siempre con famoso Chocoderosos Al tiro, siempre al tiro Siempre, papá No nada más cuando toque con el mancata Hazlo bien, papá Sabroso Cucu Cucu Ya cálmate, Rubio Ya no hagas peleas Que sabe la rueda, Rubio Es chino Doble S Doble S Doble S Que sabe la rueda, papá El sexo ni vieron Para el club Así Sonido del Perú Cucu 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 Y una del Perú Cucu 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 Para no pasas a correr Mi peque la Katy Para Fernanda Mitch Anomi Verito Lulu Plaquita De Conflancito Connie Yasi Flores Kelly Para Con el relax Y Frequita Andrea Para Burbujita Cucu La papita Plaquita Liz Para Belén Enlil Y chicas Bras Zagatejo Trascales La hermosa Lupita Lina Momoncino Y chicas Doble S El rubio Y el chino Pura doble Según el famoso Cucu Cucu Sabroso Cucu 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 Siempre de corazón Cucu 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 Escúchalo Ay, pinche escapallazo Uh, la, la, uh, la, la Sabroso Suena todo Suena su amor Qué, 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 qué Qué sabunia Qué sabunia Pero qué Sabor Para Lesslie es para el Pony Cristian La hermosa Lesslie La familia Cayetano y el Pony Se nos pasa la serie la familia Cayetano Siempre puro famosa la verga rompa Sabroso Llegaron los niños Locotes Colonia el mirador, la tierra del loco, sus padres famoso Huevo Cilandre no haber nicho Francis El meco tata negro, choco chaparras Chapis La famosa diabólica hoy Ahí Cumbia 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 Todos los de la Chabelita Pero muy bella Chabelita la bella Primo Stapia Chaquito Farria, servona, tinago y su guerrerita Lomarsito El niño Charrito y las veras venas Buan Chacuito El hermano Caldito Sanciano Ahí El más poderoso Ya se va Cuculí Este caso Cuculí del famoso Que bonita rola en esta noche Efecto Nibero Cuculí del famoso Que bonita rola en esta noche Cuculí del famoso